Ahora vengo a verte, dice así por ahí, saludos a mi compa Eduard, por ahí, por el regalío, dice así, más o menos, aduato a mi compas, Grupo Marcial Viejo. Compa Diego, por ahí, dice más o menos, puro sitio film viejo, mi compa, Search Live viejillo, dice así, vámonos pues, dice, con el tolo lochón, vámonos. Ahora vengo a verte Ay, ay, ay Pues es que ya no me amas Mirándose así grata Te adoro con el alma Sé que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás te vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando Jurando que me amabas Estando enamorado Que traen el compa Diego viejo Que están en la Luacha y la Tubana Compa Sex Buro grupo Marcial viejo Buro set de films Compa Search Live viejo Que cerrancho el goma en Cora NC Compa Alá Yajayay Y vámonos hasta para Hidrohuato, pendientes A mí es imposible El poder olvidarte En mi brazo dormiste En mi brazo dormiste Cuando eramos amantes Si un día por mí sufre Llorando por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No hay ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Que no podrás borrar La culpa la tuviste